Deportivas, saludos a la campeona Jackie Nava, siguiendo la transmisión Oscar Hernández, Gilbert Herrera, José Luis Mirón, gracias a toda la gente que está conectada en la señal boxística de Canela Boxeo, Canela TV, aquí está el primer round de esta pelea, Samarripa trata de salir para sorprender a Vega, al pitallito José Vega Ochoa en este primer round de la contienda, ahí va el de Ensenada con un ritmo frenético en el arranque de la pelea, tratando de madrugar a su oponente, al local, en un combate que tiene que cerrar obligadamente con broche de oro, una cartelera que ha sido extraordinaria, todas las peleas muy buenas y la estelar no puede ser menos que eso, Fernando. Hace presagio, hace presagio, una gran pelea en esta noche, la gente lo siente, la gente lo sabe, la gente lo pide, entonces nada más queda cuestión de que los mismos peleadores se la regalen esta noche, todo pinta para que sea una noche redonda para esta función de Canela TV, Canela Boxeo, y no dudamos que así vaya a pasar esta noche, Mirón. Pues sí, qué buena cartelera que nos ha presentado esta noche de la O Promotions de Manuel Romo y todo su equipo, una cartelera de cinco estrellas, nada de desperdicio, ni un round desperdiciado, caray, en una muy buena función, buena combinación de golpe de derecha y el zurdazo al rostro a cargo de Sama, Brian Sama Ripa, el peleador de Baja California. Ahí falló la derecha, quedó mal parado y luego recompone con el volado de izquierda para mantener lejos al pitallito que trataba de aprovechar ese breve titubeo de parte de Sama que marca muy bien su distancia con el jab de mano derecha, pero tiene la izquierda lista para tratar de rematar las ofensivas en un round que no es de estudiar, no es de tantear, va con todo en este primer episodio Sama Ripa más combativo en el amanecer de esta pelea. Bien plantado los dos peleadores, miralo, con el compás bien abierto, no tanto estudiándose, sino sin descuidarse ninguno de otros, están como dos cobras tratando de soltar al venero, golpea con una mano derecha de gol, pero muy bonita hacia el mentón de Sama Ripa, por parte del pitallito que Sama Ripa aguanta tranquilamente, tiene experiencia, está tranquilo y está esperando nada más el contragolpe. Pues sí, pero el que arriesga es el que ataca y ahí es donde está la gran oportunidad en este primer episodio para el local, el pitallito Vega, que está esperando, esperando y quiere cauntear a Sama Ripa, que al momento de atacar, de soltar las manos, se desprotege y ahí lo castigaron con un buen golpe, pero la iniciativa la lleva Sama, ahí va Sama Ripa a forzar el combate, el pitallito se escabulle y como subido en una motocicleta se escapa para la conclusión de este primer episodio, ha sido muy interesante el primer round de esta pelea, Baja California ha tenido 15 campeones mundiales de Mexicali y de Tijuana, pero nunca ha tenido un campeón del mundo en Ensenada y es lo que quiere ser este joven Sama Ripa, nos decía ayer mi querido Fernando Montiel. El Choco Hernández de Ensenada, yo le gané campeón mundial a él, a mi estimado Choco Hernández de Ensenada también. Pero se crió ahí como boxeador, pero no nació ahí, entonces no está. Es lo más cerca, quedan de Ensenada entonces ahorita. Lo más cerca, lo que sí hicieron fue un campeonazo de tenis con Raúl Ramírez, que imagínate ganó Wimbledon en dobles, ganó Copa Davis a Estados Unidos. Gran orgullo. Gran orgullo. El maravilloso Raúl Ramírez, el estupendo tenista mexicano. Bueno, pues listos para que la campana los llame a combatir. Aquí está el segundo round de la pelea. A tratar de ir hacia adelante con vigor, con determinación, el joven Sama Ripa. Ahí una buena izquierda del pitallito. No estaba bien parado Sama Ripa y lo hizo trastabillar levemente, pero va con determinación Sama Ripa, siempre resguardando su ofensiva con la derecha en avanzada, como lo hacen los peleadores de guardia zurda. Ahí una leve respuesta del pitallito, que trata de ser más rápido que su oponente y buscaba con el óper de izquierda castigar y falla el izquierdazo. Y ahora se abre de capa Sama Ripa, pero sale rápidamente de zona peligrosa el boxeador local, este hombre de Cajeme, el pitallito Fernando Montiel. Sama Ripa está haciendo una pelea como para llevárselo hacia las cuerdas. Y pitallito como que está cayendo también en el boxeo que está queriendo implementar Sama Ripa. Pero Sama Ripa cuando lo tiene sobre las cuerdas le tira golpes y pitallito de una muy buena manera se los quita. Pero no contra golpea tampoco, es una pelea de peleadores muy rápidos de manos, de piernas lo suficiente para salir del problema. Y está interesante la pelea de segundo round, pero es interesante, no se han golpeado claramente ninguno de los dos, pero las intenciones las tienen y muchas. Y clara la estrategia, Sama Ripa va para adelante. Y el que va para atrás, pero sin dejar de soltar golpes, es el pitallito. Y entonces esto hace muy, muy interesante la estrategia para saber quién impone la táctica en esta pelea. Y va Sama Ripa, aprovecha el momento para meter un par de ganchos de derecha. Intenta llevar hacia atrás a zona de cuerdas al pitallito, que ahora responde bien con el 1-2 y termina en este minuto que le resta al episodio con una buena derecha. Y otra vez Sama Ripa, tratando de alternar el castigo arriba y abajo, al rostro y al cuerpo. Que no se descuide ninguno de los dos, porque los dos están esperando el error. Que se equivoque alguien para aprovecharlo y salir con todo. Porque tanto como Sama Ripa, como el pitallito, están milimétricamente bien medidos los golpes, los desplazamientos de uno con otro. Y pues no se han hecho daño hasta ahorita. Han querido hacerse, pero no se lo han hecho. Y más atentos que cuando estamos viendo las series en Canela TV. Ahí va para adelante Sama Ripa, llevando la iniciativa, tratando de ser más combativo. La respuesta del pitallito, el de blanco con rosa. El peleador local, ahí parecía que chocaban las cabezas de manera accidental. Y va al frente el de Ensenada. Y la gente ya definitivamente nos dice a quién le van, a quién están apoyando. Y esto parece que le da más fuerzas al de Ensenada para animarse a atacar. Chocaron las cabezas, pero afortunadamente sin consecuencia en el rostro del pitallito. Sí, ninguno de los dos, porque uno surde, otro derecho. O se cambian de guardia de repente y pues están previniendo el cabezazo. Que lo pueda cortar o que pueda reventar ya sea el labio o la nariz. Los dos están haciendo un boxeo de mucha, mucha cautela. Demasiada cautela. Ojalá que no se les pase la mano de cautela. Y sí, que se vea un poco más de acción. Más de impacto de mucho poder. Por el rostro de uno con otro. Para que poder darle a la gente que está esperando. Porque hicieron una muy buena entrada aquí en el palenque de la feria de Pío Brevón. Milalo, quieren estar, están en la expectativa. Están todos esperando la buena actuación de su ídolo. Porque aquí parece que es barrio contra barrio. Saludos a Benjamín Rodríguez. A Erika Nimue. Saludos a Juan Carlos García. Jorge Mílez siguiendo la transmisión. Jorge Luis Flores. No, hombre. Estamos marcando la ruta de esta gran función. Todos conectados con Canela Boxeo y Canela TV. Buena izquierda. Riposta de inmediato. El local tratando de hacer valer el peso de estar en su casa. En mi casa mando yo. Me dijo ayer este joven pitallito José Vega Ochoa. Que tiene 14 victorias. Buen gancho derecho a cargo de Samarripa. Con gran velocidad y con buena puntería. Castigando al cuerpo del pitallito en un buen momento de la pelea. Y ahora la respuesta es del boxeador sonorense. En una estupenda reacción la pelea. Sin desperdicio ahora en lo técnico. Y sobre todo en lo táctico, Fernando. Sí, estamos queriendo entrar con Finte. Esa es Samarripa. Finte pero no actúa. Entonces, eso lo aprovecho muy bien el pitallito. Que pues no sale de las cuerdas. Tampoco no está llevando a cabo tal vez su estrategia de estar en las cuerdas. Que no le va a convenir tampoco. Porque Samarripa es lo que está buscando. Y pues sigue sin dar golpes de poder o golpes claros. Ninguno de los dos peleadores están demasiado estratégicos. Demasiado esperando el error de uno o de otro. Y pues deben de ir un poquito a arriesgar. Yo pienso mirarlo para que se pueda presenciar el desenlace. O más bien ver hacia dónde apunta la pelea para el ganador. Pues el que está arriesgando es el de Ensenada. Porque es el que está atacando. Pero no es en el mismo tono la actitud de parte de José Vega. El pitallito que él prefiere esperar. Y lo que dice muy bien Fernando Montiel. Aprovechar un descuido de Sama. Para dar el golpe que pueda marcar la ruta en un round. Para una caída. O que el golpe sea dominante. Pero ahí está. Samarripa no quita el dedo del renglón. No, pero Pitallito. Pitallito nada más. Y Pitallito contesta. Está esperando nada más el contragolpe. También él debe de proponer la pelea. Así es. Proponer su estilo. Proponer su estrategia. Entonces no puede ser una estrategia de ir en base hacia el contragolpe. Nada más hacia atrás. Si no se le está dando ese resultado. Tiene que ir a buscar la pelea. Y a buscar el triunfo. Por que se le abra el camino. Para donde se le va a ir el triunfo. Y ahí lo recibió con una buena izquierda. El de Ensenada. Y ahora se agazapa Samarripa. Para tratar de meter el golpe abajo. Y aquí la gente. Que ya vieron a quien le va. Ya lo escuchamos perfectamente. Apoyando al Pitallo. Que trae una porra. Pero bastante, bastante brava y numerosa. Y le piden más a los dos. La gente, claro. Lo que decía Fernando Montiel. Cambiar un poco más la actitud. Debe hacerlo el peleador local. Pero la gente está con él. Y ya sonó la campana para concluir este episodio. Yo siento que Pitallito debe de cambiar un poquito su estrategia. Debe de ir a buscar un poquito más el boxeo en corto. Moviéndose, moviendo la cintura para entrar. Y golpear. O tirar golpes al menos. Y tratar de golpearlo. Porque Samarripa está encima de él. Está proponiendo también Samarripa. Y no quiere decir que porque vaya para atrás. Que el Pitallito vaya perdiendo. No, no. Digo, también le está metiendo las manos a él. Y él la está metiendo para atrás. Pero él tiene que cambiar de estrategia. Para hacer un poquito más. Que no estar tan inerte. Con ese estilo que va hacia atrás. Nada más hacia... Hacia... Nada más. Haciendo un boxeo defensivo. Y no con... Contragolpe... No como... Contragolpeador. Que estaría perfecto. Porque se quita bien los golpes. Pero no actúa para contragolpear. Pero saludos a él. Ese va a ser su saludo. El silbato de fuera. Seconds para que se vayan los auxiliares. Y aquí está la campana. Cuarto round de la pelea. Va al frente. Samarripa parece que con mayor determinación. Con más vigor. Y ahora se anima también a responder el Pitallito. Y lo pone quieto con esa izquierda al rostro. Samarripa, el boxeador de Ensenada, Baja California. Buen derechazo al zurdo. Se le gana con la derecha. Y ahora lo prenden con un gancho izquierdo a la cara. Al joven nacido aquí en Ciudad Obregón. José Vega Ochoa, el Pitallito. Un combate para cerrar una estupenda cartelera. Con peleas muy parejas. Y muy interesantes todas. En realidad todos los rounds que hemos presenciado. De muy buena calidad y emotivos. En su gran mayoría. Para cerrar con broche de oro. Buena izquierda del Pitallito. Cuando entraba Samarripa lo prende. Y ahí va el Sama a tratar de lograr el golpeo abajo. Para empezar ya a minar la velocidad del Pitallito. Y la gente se le entrega local, Fernando. Sí, obviamente. Ya dio resultados con un solo golpe. Y se dio cuenta de que puede meterle más las manos. Y la gente luego, luego lo apoya. Está el apoyo por parte del respetable. Obviamente es el local y tienen que estar con él. Pero Samarripa no se queda atrás. También trae su gentecilla. También de Ensenada. Que también radican aquí en Obregón. Y parece que es una pelea de barrio. Porque uno está con Samarripa. Y otros, muchos más, están con el Pitallito Vega. Está interesante el duelo en la tribuna. Y ahí el 1-2 de parte de Samarripa. Derecha recta. Y luego la zurda al rostro del Pitallito. El de blanco con rosa. El peleador local que no deja de mover la cintura. Está en continuo movimiento para no presentarle un blanco inmóvil. Un blanco fijo a su oponente. Y provoca que tenga que arriesgar Samarripa. Y ahí con velocidad lo recibe con el 1-2 a la cara del boxeador de Ensenada. Que lo peor que le puede pasar es que se desespere Fernando a no encontrar puntería. Sí, o que se frustre y se entregue después por lo mismo. Porque no lo entrega. Perdón, porque no lo encuentra. Y pues también tiene que salir la experiencia. Si bien es cierto no tienen tantas peleas como para pensar. Que pueden ser muy experimentados. Pero pues en el terreno amateur tuvieron bastantes. Sí, ya tienen lona recorrida. Ahí con su jab de izquierda. Repele el castigo al Pitallito. Y lo responde con gancho izquierdo. Y el gancho derecho a la boca del estómago. Otra vez la izquierda de Samarripa. Ahí sobre la guardia de su rival. Tratando de defenderse. Mete el derechazo recto. Y el volado de izquierda a la cara. Se alcanzó a quitar el golpe con el guante. El peleador local en este episodio que ya terminó. Han sido episodios muy similares. Uno con otro. Míralo. Yo creo que es demasiada espera que han tenido los dos. Esperar el descuido de uno con otro. Porque pues prácticamente es la misma pelea desde el principio. Con un Pitallito yendo hacia atrás en la defensiva. Y un Samarripa buscando el ataque. Siempre yéndose enfrente. Obviamente recibiendo castigo. Pero pues es más el que propone el Samarripa. Que el que quiere proponer el Pitallito. Contenido original, exclusivo en las plataformas de Canela TV. Series, películas, canales 24-7. Entretenimiento para toda la familia. Todo el día. Y los 365 días del año. Así que los invitamos para que sigan en Canela. El referee reconviene y creo que hace bien en pedirles más combate a los estelaristas. Y ahí va para adelante Samarripa. Que es el que ha tratado de forzar la pelea. Pero hay una buena respuesta siempre de Vega Ochoa. El Pitallito. Es muy vivo este Pitallo. Está alerta. Y ahí trata de responder con la derecha a la boca del estómago. Sube la guardia Samarripa. Al que me parece que le ha faltado habilidad y destreza. Para cerrarle las salidas a su oponente. Que se le escapa ahí buena izquierda. Y trata de castigar abajo Samarripa. Que eso le puede dar un buen resultado, Fernando. Sí, pero cuando Samarripa entra. Que lo tiene en las cuerdas. Tira dos o tres golpes y se sale. Cuando debe de continuar el ataque. Si es lo que anda buscando. Porque le anda cerrando las salidas bien. Pero no ataca. O sea, no tira bastantes golpes. No tira golpes que pueda. O que no conecta más bien. Golpes que puedan hacer daño a la humanidad del Pitallito. Y el Pitallito pues hace una pelea en retroceso. En contragolpe. Pero pues también le falta tirar más golpes. Ahí manejando otra vez su distancia. El Pitallito con mucha habilidad. Con mucha destreza. Y buena la izquierda. Ahora sí. Ahí penetró sobre la guardia del Pitallito. Y le gana ahora con velocidad los golpes. Brian Samarripa al peleador local. Parece un duelo de esgrima con la espada. Los dos ahí en la distancia. Y ahí mete otra vez la izquierda de buena manera Samarripa. Al momento en que salía sobre piernas. Con mucha rapidez el boxeador local. Definitivamente este es el ataque. Que un poquito el drama. Más bien que hemos visto un poquito más de ataque. Por parte de Samarripa. Pero como te digo Milalo. Nada más tiras dos o tres golpes. Y se sale. En vez de ir adentro todavía. Para buscar más el combate. Y buscar hacer daño a la humanidad del Pitallito. No lo hace. No lo hace. Ocupa hacerlo más. Para que se vea la pelea un poquito más vistosa también. Ahí marca a la izquierda. El peleador local. El Pitallito. Pero no pudo aprovechar ese leve trastabilleo. El tropezón que tuvo Samarripa. Y se salió rápido. Muy rápido. Samarripa de zona peligrosa. Cuando ahí vuelve a conectar el gancho izquierdo de refilón. Sobre la mandíbula del peleador de Ensenada. Está intentando con los golpes volados. Aprovechar que entra el de Ensenada. Y que al entrar se arriesga Fernando. Y lo quiere recibir ahora con golpes de mayor poder. Pero le está faltando puntería al Pitallito. Sí, definitivamente. La puntería es la que está predominando. Y además la gana de querer ganar a Samarripa. Ahí están también. Pero son dos golpes o tres. Ahí lo conectó un poquito más. Pero el Pitallito siempre está en la expectativa también. De hacer un contragolpe. Pero al final de cuentas no llega a ese golpe adecuado. No llega a ese golpe que quisiera daño. En la humanidad de Samarripa. Y Samarripa está buscando siempre la iniciativa en el combate. Y pues no se presenta más continuidad a ninguno de los dos. Vamos a la segunda mitad ya de esta pelea. El sexto round. Mientras apreciamos los mejores momentos de este quinto episodio en Canela TV. Canela Boxeo. Creo que los mejores golpes los conectó Samarripa. Ahí está abriéndole la guardia a su rival. Y por momentos lo hizo rebotar en dos ocasiones con las cuerdas. Definitivamente eso ha sido lo que es la pelea. Pero si te das cuenta, mira, tira dos, tres golpes de Samarripa y se sale. Debe de estar ahí para buscar más que se descuide la guardia el Pitallito. Y Pitallito tiene que salir de ahí. Tiene que ir hacia adelante ahora para buscar también el knockout. Aquí está la campana para el sexto round. Cruzamos la frontera de la mitad del combate. Pactado a diez episodios en la ruta de los diez. Reina derecha de Samarripa. Derecha otra vez sobre el rostro del Pitallito. No logra el Pitallito meterse a la guardia de su rival. Ahora se ve más incisivo con su llave derecha. Y lo mantiene a raya y lo hace de nueva cuenta rebotar contra las hogas. Parece que afina mejor los derechazos. Samarripa, Fernando Monquiel. Sí, está más asentado ya. Samarripa está un poquito más acoplado a su estilo. Está apenas es la mitad de la pelea. Ya la segunda mitad empieza. Ya la pelea ya empieza a... Vienen los rounds más cansados. Ya los rounds son donde definitivamente el boxeador es el que traiga mejor condición. Es el que va a salir avance. No el que traiga mejor estrategia. Sino más condición porque es mucho el andar, el caminar, el ir, el venir. Pero es muy poco la efectividad en el golpeo de ninguno de los dos. Y la pelea más pareja no podía estar porque no hay un dominador, claro. Sí, así es. Conecta uno, conecta el otro, falla uno, falla el otro. Y ahora prende muy bien el Pitallito con ganchos izquierdos a Samarripa. Al tratar de conectar golpes de poder, baja la guardia y ahí lo prendieron en dos ocasiones. Y trata de desquitarse rápido y ahora pues un golpe debajo del cinturoncillo. Golpe prohibido. Ofrece a la distancia una disculpa a Samarripa. Involuntario el golpe. No hay premeditación. Y el referee simplemente le pide que tenga cuidado a Samarripa. Sí, fue un golpe, no con la intención de golpear abajo, pero eso es el mismo jetreo de estar tirando golpes cuando están cerca que se les escapa de repente el golpe. No precisamente la zona blanda, pero sí abajo de la zona prohibida. La zona de flotación decían los grandes cronistas de antaño al hablar de esa zona, el límite, lo prohibido y lo no prohibido. Y ahí está un buen gancho izquierdo de parte del pitallito y lo prende con el derechazo a la cara Brian Samarripa en un leve cambio de golpes que hace que la gente se emocione y que esté al filo de la butaca aquí en el palenque de Obregón en esta estupenda cartelera de Dela O Promotions. Va para adelante Samarripa. Eso lo puede premiar en su óptica alguno de los jueces o los tres jueces cuando le hace daño ahí con un derechazo al ojo derecho de el peleador local. Fernando Montiel se acabó el episodio y parece que ahora sí van a cerrar con mayor combatividad porque ninguno de los dos se siente seguro que va ganando la pelea. Está muy pareja la pelea, yo tengo las puntuaciones muy parejas también, ese pitallito parece que en este round se despertó, tiró un poco más de golpes, golpeó mejor. Y pues Samarripa salía expulsado en retroceso después de los golpes que le conectaba a Samarripa del pitallito. Mételo, mételo, es lo más, espera, mira, tira y se viene, tira y se viene. Mira golpes por dentro, lo recoge con ganchos de derecha o volados de derecha al rostro del pitallito porque es surfe. Estaba metiendo más las manos ahora sí. Ahí las indicaciones, espéralo, conéctalo, salte, muy clara la estrategia desde el arranque de esta pelea. Y fresco los dos todavía. Invariablemente la misma táctica de parte del pitallito y en lo mismo su rival cuando vamos al séptimo round de esta contienda. En la recta final de esta pelea. Entrando, entrando la recta ya. Ahí está, buena izquierda y derecha de parte de Samarripa. Y sí, la condición física y sí también, por supuesto, la paciencia. Estarán a prueba en esta recta final de la contienda. El que se descuide puede perder lo que ha ganado hasta ahora en el combate que ha sido muy, muy interesante. Pero me quedo con lo que decía Fernando Montiel, ha sido más táctico que de combatividad hasta el momento esta pelea. Definitivamente así ha sido, así ha estado. Bueno, los peleadores no están nada desgastados. Bueno, al menos traen muy buena condición por los dos porque se ven frescos, no se ven agotados. Los golpes los siguen tirando con rapidez. Si bien es cierto, no se han golpeado con mucha fuerza, pero sí han estado, los golpes los siguen tirados fuertes. Entonces, la condición está prevaleciendo aquí por parte de los dos, muy bien preparados. En la báscula no tuvieron ningún problema los dos y la recuperación al parecer ha sido estupenda. Buena derecha de parte de Samarripa y luego de Refilón, el gancho izquierdo sobre el rostro de José Vega, el pitallito. Pero es dominio alterno. Sí. Un golpe de uno y respuesta del otro, Fernando. Así es, no se deja, nadie quiere quedarse con el golpe. Ah, fue gol cruzado por parte de los dos. Ahí los dos se prendieron con dureza y me acordé de la caída de José Baquedano y José Figueroa que se fueron a la lona al mismo tiempo en la arena Coliseo en la década de los años 70. Buen izquierdazo a cargo del de Ensenada y de inmediato va para adelante con mayor determinación ahora el pitallito. Pero irremediablemente se va para atrás, él prefiere esperar y esperar y a ver si no le resulta contraproducente en la tarjeta de los jueces. Buen momento ahora de Samarripa. Sí, pero como te digo, Samarripa también tiene que tirar más golpes, el pitallito tiene que cambiar de estrategia, tiene que ir un poquito más para adelante para que también le sorprenda a Samarripa. Porque si no, el siguiente round también sabe cómo va a salir a pelear el pitallito hacia atrás. Ahí golpea muy bien abajo, pero tiene que ser en repetidas ocasiones ese golpeo a Samarripa. Y pues también el pitallito tiene que aprovechar el contragolpe cuando lo falla a Samarripa. Buen recto de mano derecha de parte de Samarripa. Ahí lo pisoteó de manera accidental y lo hizo que se tropezara momentáneamente el pitallito a Samarripa. Samarripa, el del pantalón en color morado, el de Ensenada, Baja California. El upper code ahí tratando de recibir, de prenderlo, pero está alerta Samarripa y ahí termina el round conectando abajo. Y ya fuera de tiempo tiró un izquierdazo que ya no pudo conectar en este momento el pitallito. Un saludo muy, pero muy, muy especial para Hugo Acosta en California. Él dice, yo quiero ver aquí en Canela TV el cochul contra el travieso. Sugar Beltrán contra Zorrita Soto. Hugo Cázares contra el cuatito Ruiz. Y Antonio de Marco contra José Félix Jr. Quiere ver puras peleas del recuerdo. Uy, parece que tiene dinero esto para hacer las peleas esas este Hugo. Pues Hugo y es un gran aficionado al box. Sí, muy apasionado. Siempre está a la disposición de todos los boxeadores y los paisanos de él allá en San California. Y pues le mando un gran saludo y un abrazo a mi estimado Hugo Acosta. La recta final de la pelea. No se me confíe. La misma voz. No se me confíe. Lo mismo le dijeron al de Ensenada y lo mismo le dijeron al pitallito. Mejor que los dos le digan, vayan adentro de los dos y forcen la pelea al intercambio de golpes para que estén más emocionados. Buena izquierda de el de Ensenada y ahí con el óper vuelve a conectar al pitallito que parece que se anima a ser un poco más activo en la ofensiva. Pero irremediablemente prefiere ir hacia atrás, hacia atrás. Y claro, no deja de tirar golpes, pero esa actitud de ir hacia atrás a lo mejor, repito, le puede costar en la óptica de los jueces. No, después que vea la pelea se va a dar cuenta que le hizo falta, o le ha hecho falta ir más hacia el frente a buscar el combate, a buscar la combatividad. Y también ahí tiró una muy buena derecha el pitallito, pero ahí va, no quita el dedo del renglón. Samarripa siendo más productivo a la hora de soltar las manos. Vuelve a meter el golpe ahí con el derechazo y rápida la izquierda para tratar de remachar una ofensiva fugaz, pero buena a cargo de Sama. Ahí está, que aproveche el error. Pero sí lo aprovechó, pero no lo dio. Pero qué rápido es Samarripa, ¿no? Falló la izquierda y un brinquito rápido para salirse. Los reflejos. Con reflejos felinos. Ataca a Samarripa. Ahí con la derecha, como que deja el objetivo. Y ahora lo reciben con un buen derechazo que le abrió la guardia al boxeador del Senada. Y otra vez la derecha del pitallito. Alerta siempre el pitallito José Vega Ochoa. Se está terminando el octavo round de esta pelea, el antepenúltimo. Y vuelve a fallar, lo hace fallar el pitallito a Samarripa. Y de pronto parece que Samarripa se desespera y en ese afán de atacar, se expone a los contraataques del peleador de Obregón. Y lo aprovecho muy bien cuando se va el bruces, cuando se va en blanco el Samarripa. Lo aprovecho muy bien el pitallito. Pero pues, la pelea es mucha estrategia. Es un perdón de mucha, mucha, este, pues, expectación más bien. Expectación de que se equivoque alguien para aprovecharle, ¿no? Pues aquí los encuentra la campana, uno persiguiendo al otro. Pero al final ya no hubo golpes y se acaba el antepenúltimo round de esta pelea. Yo me lavo las manos como pilatos y no quisiera ser el juez de esta pelea, Fernando. No, hombre, ni yo, ni yo. Pero tú eres el analista y ¿cómo llevas tu tarjeta, Fernando? Yo llevo arriba al pitallito por dos puntos. Rapidez y precisión. Rapidez y precisión. Sí, por dos puntos más o menos lo llevo arriba. Tiene que salir a rifarse más el pitallito para que tenga una oportunidad de victoria. Por knockout o a lo mejor como es de apreciación, tal vez otros jueces lo tengan arriba. Yo lo tengo por dos puntos arriba al pitallito. Ha habido constantes golpes de uno y otro, casi de manera paralela. Uno golpea, respuesta inmediata del otro. No ha habido un dominador claro ni en un round siquiera. Y esto pues hace más difícil calificar la pelea. Pero ahí va a Samarripa que eso le puede ayudar en la óptica de algún juez. El que va para adelante, el ser más combativo, que es un criterio para calificar una pelea. Así que el que está proponiendo es el que tiene más posibilidades de que le den el round. Ahí conectó con la derecha y remató con la izquierda el de Ensenada, Baja California. Y rápido el pitallito se sale de zona de disparo. Tira muy bien su jab de izquierda. Falla el jab. Los dos fallan ahora en la larga distancia. Los golpes se quedan en el vacío y pues nada, ninguno de los dos logra cerrar o tratar de concluir las combinaciones con golpes. Ahora una buena izquierda de Samarripa. Agarró saliendo al peleador local y ahora con su andar hacia el lado derecho, como lo hacen normalmente los de guardia zurda, pues trata de escabullirse de los derechazos de Samarripa, pero sin conseguirlo plenamente el peleador local, el pitallito Vega. Sí, definitivamente es una pelea muy complicada para puntear, para puntuar más bien, para decir quién es el que ganó este terminado round o terminada pelea. Esta es una pelea difícil de poder apuntar a un ganador absoluto o claro ganador. Ahí va con su derecha en avanzada el zurdo Samarripa, pero no logra encontrar la puntería que se requiere para hacer que los jueces lo vean más dominante. Tampoco necesariamente el que va para adelante gana las pelas, porque si no conecta con la frecuencia que debe, pues no va a ganar los rounds. Sí, no, o sea, el pitallito no es porque vaya haciendo una pelea para atrás, quiere decir que va perdiendo la pelea, no. No, o sea, él va para atrás, pero contragolpeando, contragolpeando. No quiere decir tampoco que va ganando la pelea, pero pues contragolpea bien, pero se equivoca mucho también. Buena izquierda, ahora sí conecta Samarripa. Chocaron codo y codo y casi chocan las cabezas y ofrece disculpas el peleador local, Vega Ochoa. Se acaba el penúltimo y ahí el 1-2 al rostro de parte de Samarripa. Antes había marcado una buena derecha a la cara el peleador local, Vega Ochoa, el pitallito. Y otra vez la zurda de parte del pitallito. Qué astuto ese. Sí, pero le falta actuar nada más. Pues acabó el penúltimo. Una pelea complicadísima para los jueces. Para los jueces es lo complicado. Y para Fernando Montiel, que está ahí con su tarjeta, también complicado. Yo le estoy pensando a ver quién es cerrado. Y también para el floor manager complicado, porque pues no sabemos a quién va a entrevistar Montiel, porque no tenemos ni idea a quién pueda ganar. Y no sé ni qué le voy a preguntar tampoco. No, así sé, obviamente como boxeador que fui, sé cómo se siente, qué es lo que pueden hacer, cómo se pudieron sentir en tal momento determinado. Bueno, vamos a esperar a ver a quién le levantan la mano primero, para preparar las preguntas. Porque sí es muy complicado pensar en el caos. Vamos a la pelea, pero hay que asegurarla. No se hace sustancia. No se lo vamos a dejar a ustedes. En la esquina de Samarripa, creen que va ganando él. Sí, sí, sí. Último round, ¿eh? ¡Oh! Ahí está el anuncio del último round de parte de Pablo Flores. Y vamos a ver a Samarripa, a ver si se rifa en el todo por el todo. Y a ver cuál es la reacción de parte del boxeador local, apoyado por su gente, el famoso pitallito de blanco con rosa. Bueno, a la derecha, a la izquierda, al cuerpo, pero luego lo hace fallar el pitallito. Y ahí el pitallito conecta también rapidísimo y lo hace que se vaya para atrás a Brian Samarripa. No, hombre, saben mucho de defensa, de estar atentos, Fernando. Sí, pero ya este round deben de salir a dar todo, ya lo que tengan para que se vea el claro. Si uno quiere ganar, tiene que salir a noquear o que este round sea claro el ganador del round este o de la pelea, si es posible. Tienen que salir ya a rifarse, ya especularon demasiado, siento yo, de tanto precavido que andaban. Ya tienen que salir a soltar un poco más las manos. Pero se va el tiempo, el reloj transcurre y nadie logra dominar de manera nítida la pelea. No, de manera clara tampoco. Y pues aquí la pelea está dura para los jueces, insistimos. Ahí amarra el pitallito, hace lo propio Samarripa y viene el referee ahí en separarlos. Marca el jab de izquierda. Ahora está yendo hacia adelante el pitallito y Samarripa para atrás, por instantes. Pero debe hacerlo más seguido, bueno, ya el último round tiene que ir para adelante los dos. Duelo de Japs. Pero carente de intercambio de golpes y carente de emotividad la pelea. En realidad la estelar no ha sido tan emocionante como las anteriores. Y Jorge Lugo pues les dejó un paquetote grandote. Definitivamente. En la pelea anterior que fue de nocaud, así que aquí reitero y coincido con Fernando Montiel, el paquetote le va a quedar pero a los jueces. Así es, ellos son los que tienen la pelea más dura que va a ser la decisión. Y si bien es cierto, yo creo que no hay claro ganador todavía, Milaro. Yo creo que ninguno ha hecho lo suficiente para ganar. Y creo que ninguno ha merecido cabalmente la victoria porque no han hecho lo... La expectativa era más grande. Era más grande la expectativa. Y las cosas las decimos como son. Ni modo. Diciéramos que fuera una buena pelea pero no ha sido así. Y ahí conectó Samarripa. Se acaba el combate. Ahí se felicitan al final de la pelea. Y la pregunta es... Ya sé cuál es. ¿Quién ganó? Usted contéstemela. ¿Quién ganó? El primero que sabrá quién ganó es Pablo Flores y nos va a decir en un ratito quién es el vencedor. O puede haber empate, claro. Me gusta más por empate. Lo sabremos después de esta pausa. La ponemos en suspenso en Canela Boxeo. Canela TV. Volvemos. La ponemos en Canela Boxeo. 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 Canela Boxeo. La ponemos en Canela Boxeo. Aquí está la postal de Canela Boxeo en Canela TV. El Palenque de Obregón. La pelea estelar de la noche. ¿Quién ganó? ¿Cuál es la decisión final de esta pelea? Pablo Flores nos dice. El Palenque de Obregón. 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 Y se da al final esta decisión. A favor de Samarripa. Mayoritaria. Dos jueces lo vieron ganar. Y el tercero dio empatada esta pelea. Que no resultó tan emotiva. Tan electrizante. Como las peleas anteriores. Más interesante para el tema del análisis de la estrategia. Prevaleció más la cautela. Sobre todo de parte del boxeador local. Aquí el momento final en el cierre de esta contienda Y vamos con Fernando Montiel El campeón platica con el ganador de esta pelea Adelante Fernando Brian, te felicito, una pelea muy complicada Tuviste al final de cuentas, se te dio el triunfo ¿Cómo te sentiste en esta pelea? ¿Sentiste que en un momento se te iba? ¿Sentiste que la pelea estuvo complicada? ¿Qué fue lo que pasó por tu mente? Si estuvo un poco complicada porque se movía muy bien con sus laterales Pero al final de cuentas ganamos bien Me faltó presionar un poco más Pero vamos a seguir trabajando Vamos a seguir trabajando fuerte para eso Y vamos con todo para la siguiente Qué bueno que reconoces eso Porque yo también vi que al final cuando ya ibas hacia adentro Tirabas una combinación de dos o tres golpes y te salías Entonces no sé si era la estrategia que tú llevabas a cabo Que te mandaba a la esquina Yo sentía que tenía que tirar un poquito más de golpes Pero al final de cuentas lo conectabas Conectabas la mayoría de los golpes que tirabas Él estuvo siempre retirada Pero tú hiciste un trabajo para tapar la salida ¿Sí o no es así? Sí, así fue Como le repito Me faltó apretar un poco más Y tal vez hubiera llegado el knockout Pero pues no siempre se puede Es un peleador complicadito Y vamos a seguir trabajando para la siguiente Dar lo mejor de nosotros Me da mucho gusto ¿Te cansaste en algún momento? Sí, pues como todo Es una pelea 10 rounds Y sí se siente Pero conforme el descanso sí me recuperaba Yo te vi muy entero ¿Le sentiste la mano también la pegada? Una que otra vez Pero no mucho Por eso digo A lo mejor y sí me faltó apretar un poco más Pude haberlo hecho Pero pues así es esto Es boxeo y no parece fácil Pero no lo es Así es A seguir trabajando Y te deseo el mejor de los éxitos Hay mucho todavía Que talento sacar sobre ti Y no le aflojes a gimnasio Viene el final de año Pero pues hay que seguir entrenando Porque sea alguna buena oportunidad ¿No? Seguiremos trabajando Y un saludo para todos Jaramillo, San Quintín, Ensenada Y mamá Voy a llevar el cheque completo a casa ¡Auuh! ¡Te felicito! Saludos a su mamá Bueno pues ahí está La sonrisa del ganador Mientras vemos este resumen De una cartelera extraordinaria En la rama femenil Una pelea muy buena De Paola Cabanillas En contra de América Bayori La boxeadora De Ciudad Obregón La local Frente a una Coterránea también Pero que Empezó a marcar diferencia La puntería Y la calidad de Paola Para llevarse la victoria Pablo Servín Demostrando buena técnica Una magistral Combinación de izquierdas Derechas al rostro El uppercut Que finalmente marcan La diferencia en la victoria Y por supuesto El joven Oscar Álvarez Que también demuestra calidad Para vencer A Osvaldo Saúl Núñez En un combate que fue estupendo Y Jorge Lugo Con este knockout Espectacular Cuando iba Perdiendo la pelea En contra de este joven Omar El Maybe Rojas Y aquí la detención técnica Para el triunfo Y en la pelea estelar La victoria de Brian Brian Samarripa En una decisión Muy muy cerrada Mayoritaria La decisión de los jueces Nos vamos Gracias Que la pasen bien Canela Boxeo A través de Canela TV Así cerramos Con broche de oro